muy buenas y bienvenidos a el trolliter valencia está descansado de entrar a instagram y solo ver publicaciones con tochas cosas y motivacionales que no paren de salir anuncios de estos motivadores fitness con su cupón descuento en todos los lados spam masivo a saco que si no subes 800 historias a tu vida y la motivación no estudios y religión te tienes que ir de ella pues si hoy vamos a hablar de la gran estafa de los motivadores pero no corta 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 aquí corta aquí corta pasarme el guion dame dame vale no 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 podemos poner estafa no no podemos poner estafa porque si no luego hay cierta gente flanders que se ofende sí a ver esto esto cambiarme luego ponemos yo que sé engaño mentira engaño también algún flanders que se ofende ponemos mentira esto cambiarlo cambiarlo vale bueno así vamos a hablar de la gran mentira de los motivadores fitness con el aumento de la influencia de las redes y de las marcas que quieran apostar por patrocinar en redes sociales ha habido un aumento de esta clase de motivadores fitness de influencers o como cojones quieras llamarlo porque no dejan de ser cuatro chalaos en mallas de colorines y si ahora entras y todo el mundo es motivador todo el mundo quiere ahí darte lecciones de vida cuando quizás ellos mismos si indagas un poquillo más pues tendrán que empezar a solucionar sus vidas antes que dar consejos pero bueno eso no lo que vende lo que vende es dar una imagen que o somos putisimos amos o mira te doy la motivación cada día cuando te levantas ahí escrita una taza de café bueno y aunque parezca mentira pues tiene en su público que a mi básicamente me parece una soplapollez pero así de grande de todas formas aquí voy a dar un cursillo rápido de cómo ser motivador influencer o bueno o lo que sea esta clase de personas primero necesitas un nombre como pegadizo ¿no? ahí que fluya primero que empiece por de y luego ya pues lo acompañas de cualquier palabra que te represente a ti por ejemplo yo que sé puedes poner de denuncias voy de fitness roids cosillas así y simples si no te gusta que tu nombre empiece por de siempre puedes acabarlo con workout si es tu nombre más workout con eso ya te aseguras 200.000 seguidores de gol y bueno ya se añade la palabra fit a cualquier cosa lo transformas de ser algo normal algo vulgar a ser algo fitness bueno una vez que ya tenemos el nombre que es como así lo más importante ¿no? lo que va a ver la gente hay que ir al segundo aspecto las publicaciones si tienes que subir como 800 publicaciones 800 historias diarias tú sales a pasear por el campo y no dejes de grabar ni un solo segundo lo que estás haciendo y no solo eso ponte sentado en algún árbol que te echen 800 fotos y durante la semana pues vas subiendo esas 800 fotos de tu salida al parque no se te olvide añadir en cada publicación que hagas en instagram un tocha cuasi de copia y pega ¿cómo haces el copia y pega? muy fácil entras en frases motivacionales relatos motivacionales en internet haces control ctrl ctrl v y ya tenemos la publicación y ahora el tercer punto y no por ello menos importante el spa tu código de descuento si eso tiene que ser tu religión desde que te despiertas hasta que te acuestas tienes que colarlo ahí con calzador en cualquier cosa tienes que meter tu código de descuento y las promociones de la marca que te patrocina igual que seas un fumaborros que está en un parque ahí sin hacer absolutamente nada tú pones ahí tu código de descuento ahí lo dejas caer ahí en una esquinita que subes una publicación completamente indignado y cabreado porque cierto contenido no te ha gustado no pasa nada la siguiente publicación lo latas para pum hacer publicidad como no eso es la grandeza y es cuando sabrás que eres un auténtico motivador fitness y bueno si con todas estas cosas no te ha funcionado todavía no eres un gran motivador no tienes a masas detrás como hordas de trolls no pasa absolutamente nada siempre tienes el recurso de pagarle a youtube para que te haga publicidad de tus vídeos para que te los promocione o te los meta en tendencias ahí le pagas a youtube el dinerillo y el te lo mete en todos los dos y con eso te aseguras ser motivador ah bueno cuarto punto que no se me olvide este cuarto punto ya es como opcional pero suele ser la vieja confiable da una imagen de humilde intenta ser como humilde aunque seas un soplapolla y vayas de sobrao y de barcos y putas no eso es por tu esfuerzo eso tienes que ser un chico muy humilde a ti el dinero no te importa todo y todo y todo lo haces por tus suscriptores a ti el dinero te da igual si ahora mismo estuvieras debajo de un puente te daría exactamente igual porque todo es por tus seguidores eso esa frase esa frase es como el abecedario eso lo tienes que tener en la cabeza entonces tus seguidores pensarán dios mío hostia este señor lo está haciendo por nosotros no es por nuestro dinero y metes otra vez el código descuento y ya tienes el combo tienes el full el fatality de los motivadores fitness ahí ya lo has conseguido todo y bueno si estas cosas no te funcionan pues siempre puedes ponerte a trabajar y ganarte el dinero honradamente pero no es más bonito el dar por culo por las redes sociales el estar ahí intentando vender la moto cada dos por tres porque lo que hacen es intentar vender la moto cada dos por tres que si una promoción que si esto por... no es mentira osea es mentira es una mentira pero pero enorme lo peor de esto es que gente ingenua que se lo escriba detrás de ellos no es que es un chico humilde es que es una chica humilde no voy a hablar aquí de absolutamente a nadie es un vídeo como estándar no para todos ahí en general porque visto uno vistos todos son exactamente todos una copia de unos y de otro parecen cibos están copiados todos es lo mismo es que se copian hasta los nombres luego van de originales pero es que son una copia y pega de todos esta ropa este peinao este nombre este y luego intentáis dar lecciones de humildad y son cuatro putos sobraos que me parece absurdo a nivel al que han llegado las redes sociales al que ha llegado instagram youtube y esta clase de gente que aparte de mentir y creérselo se autoconvencen y intentan autoconventar a las personas metiéndoles ahí sus cosas ahí pum pum cuando es mentira pero a mi muchas personas que he visto que intentan ir de humildes y de humildes pues pues no tienen absolutamente nada son personas que no han pegado golpe ni han trabajado en su puta vida no saben lo que es esforzarse y se lo han dado pues prácticamente todo regalado así claro así cualquiera si tu llegas nuevo metes ahí pasta youtube te promociona todo pasta instagram metes ahí anuncios eres ahí el puto amo pues claro hombre pagando todo el mundo consigue cantidades enormes pero luego son este tipo de personas las personas que no les puedes decir absolutamente nada no puedes estar en contra de ellos porque si estás en contra de ellos vienen en oleadas hay masivas de motivadores con motivación por los topes ahí a matarte a intentar echar la puerta abajo para colgarte en la plaza del pueblo no les puedes llevar la contra ellos tienen como su burbuja de felicidad ficticia si tu la pinchas y tu haces ahí como uy que es mentira todo van a ir a por ti porque no quieren que sepas que es mentira todo es una pelota de mentira luego vendrán los típicos niños ratas los típicos que siguen a esta clase de gente de oh dios mio criticas a los motivadores porque tienes envidia de sus vidas no ni mucho menos a ver a mi me parece muy triste tener que estar subiendo para tener autoestima todo lo que haces durante tu puto día yo que no subo absolutamente nada de mi día a día porque me da igual yo cuando quiero subir historias la subo y cuando no 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 me hace falta tener la aprobación de las personas para sentirme mejor como una palmadita en la espalda mira he subido una foto comiéndome un filete una palmadita en la espalda mira he subido una foto cagando dios mio que puto amo eres y me da exactamente igual no tengo que aparentar en redes si os ha gustado pues hombre dejar un like y si no pues no lo dejéis y hasta pronto a ver bueno yo que con el guion no hemos ofendido a nadie para que acojonante no que se indignaran con esta puta mierda y